¿Por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Pero metida en mi whatsapp No en cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos Qué raro Daniel, te dice amor mío Así mismo te tratas con Camilo Camilo S.K. es mi mejor amigo Hey, ¿pa' dónde vas? Nada, una salida casual Eh, no es normal Dani, no vayas a empezar Seguro te vas a ver con la babosa Con mis seguidores se cree famosa Ella es una loser, yo no estoy celosa Ay, se ve tan Oye Siri, ¿cómo se llama la canción que dice Ea, ea, u, u? Quizás te refieres a Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Soy burrito Soy burrito tabanero Hoy camino de Belén Soy burrito tabanero Hoy camino de Belén Soy burrito tabanero Hoy camino de Belén Soy burrito Existen las chicas de las caderotas Que tienen seguidores Por mover esa nalgota Los caribolitos Que nunca hacen nada Que tienen muchos likes Por grabar su cara Y existen los feos Queriendo ser famosos Grabando videos Así bien chistoso Y existen personas así Princesa, cada vez te veo más linda Gracias, obvio, eso ya lo sabía Confieso, me enamoras más cada día Qué tierno Qué tipo tan nulo en la vida Me gustas, ¿por qué no te importa el dinero? Soy independiente, mi mundo lo creo Si no hay un anillo de miles de euros No importa qué hagas Hola, cómo despertó la princesa Ya escribió el dolor de cabeza Pero estoy seguro que siempre me piensas En otra vida debí ser intensa Tú eres la mujer con la que yo sueño ¿Por qué no te inventas algo nuevo? Baby, contigo yo siento que vuelo Ojalá te quedes sin wifi Easy no, no need if you go down Rock that run, that this how we from Easy no, you don't need if you go down Easy no, no need if you go down Rock that run, that this how we from Easy no, no need if you go down Easy no, no need if you go down